El comercio de las ciudades ha vestido con el tricolor colombiano. Una verdadera fiesta se vive a pocas horas del primer partido de la selección contra Japón en la Copa del Mundo. La verdad, veo a todos los colombianos súper animados, yo estoy animadísima, feliz. Tú sabes que los colombianos somos los más felices y en esto del fútbol lo apoyamos bastante. A ver, estamos encantados apoyando nuestra selección y vendiendo todos los artículos para el día de mañana, para que todos estemos en casita, en familia, con un buen desayuno y viendo el partido de Japón-Colombia donde vamos a ganar. Bueno, están pidiendo mucho el poncho, la camiseta, las bubucelas, pues la bulla es importantísima, genera mucho ánimo. Tenemos los gorritos de la selección, tenemos los banderines de todos, de los 32 países participantes y a muy buen precio. Todos auguran un triunfo para el equipo de casa. 2 a 0 y 3 a 0 es el marcador que la mayoría de los aficionados al fútbol le apuestan al encuentro, por supuesto, con Triunfo de Colombia. En el nombre de Dios, el marcador va a ser Colombia 1, Japón 0. 2 a 3. Ganando. 3 a 0. 3 a 0 ganando a favor de Colombia. 1 a 0. Vamos a ganar porque vamos a ganarnos el mundial. Esa es la actitud, hemos que todos estar emocionados porque vamos a ganar. Eh, no sé, 3 a 0 ganando Colombia. 3 a 0 ganando Colombia. Goles. James y Falcao. Y mañana ganamos 2 a 0. 3 a 0 ganando Colombia. ¿Gol de quién? De James, Falcao. Dos de James y uno de Falcao. Ya tiene la pinta por lo que ve. Ya. Los establecimientos públicos que en su mayoría están decorados con la bandera de nuestra patria abrirán sus puertas a partir de las 6 de la mañana. Claro, estamos preparándonos, que es un evento que se ve cada 4 años. ¿Qué están haciendo, mi señor? Cuénteme, y los clientes, ¿qué dicen? Nosotros estamos agregando la carpa que se nos había deteriorado un poco y colocarle unos avisos y mesas nuevas y cerveza bien fría. Toda una fiesta con el tricolor colombiano para mañana. ¿Desde qué horas abre el local? No, mañana toca ir como desde las 6. Desde las 6 y adelante toca. El partido es a las 7, ¿no? A las 6. Y a celebrar. Y a celebrar el resto del día. Este martes muy temprano la Selección Colombia encarará su debut en el Mundial de Rusia ante un viejo conocido, el combinado de Japón a la que ya se enfrentó hace 4 años en Brasil 2014 y superó 4 por 1 con goles de James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y un doblete de Jackson Martínez.